¡A carajo! Se nombró y posesionó en forma legal el cerrajero quien prometió cumplir bien y fielmente los deberes que el cargo le impone. Y manifestó que se llamaba Henry Rodríguez. Señor cerrajero, cumpla su deber a cada vida. La chapa está abierta, señor juez. Eso fue lo que yo juré. La chapa sí, pero la puerta no. Colabore a ver con este despacho, hombre. ¡No se acerques, gente! Vamos, señor presidente. Proceda. Es imprescindible la utilización de la fuerza pública en esta dirigencia. ¡Despechados! ¡A la carga! ¡Listo! ¡Inquilino de la pajarera! ¡Bien perdido! ¡Vamos a tomarnos de esta puta casa! ¡Operación de volvente! ¡Pares al frente! ¡Y pares a las esquinas! ¡El gas! ¡Bien perdido! ¡No! ¡Cómo ves la puerta! ¡Esta loca! ¿Cómo se nos ocurre? ¡No, cuenta, cabrón! ¡No, cuenta! ¡Quiero ver los ataíseros! ¡No, education! ¡Spise al cabo! ¡No, interviews! ¡Cidao! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡El niño! ¡Levántate, hijo! ¡Levántate, hijo! ¡Levántate, hijo! ¡No puede ser, hijo! ¡Allá pasa, muchachos! ¡Alto de juego!